Y esto va para dos grandes amigos, dos hermanos, Cocha y al Mono, mi gente de Ramón. Báilalo, Cocha, báilalo, Cochita. Bueno, Mono, a bailar. Báilalo, Cocha, báilalo, Cocha, báilalo, Cocha, báilalo, Cocha. Báilalo, Cono, Gocha. Pero ya es tarde, pa' que regrese, ya me paso. pero ya es tarde, pa' que regrese, ya me pasó. Cuando se quiere en la vida, también se llega a odiar, descansó mi corazón. Ahora no quiero ni mirarte, ni siquiera recordarte, te olvido mi corazón. Cuando se quiere en la vida, también se llega a odiar, descansó mi corazón. Ahora no quiero ni mirarte, ni siquiera recordarte, te olvido mi corazón. Pero ya es tarde, pa' que regrese, ya me pasó. Cuando se quiere, también se olvida, ya me pasó. Pero ya es tarde, pa' que regrese, ya me pasó. Cuando se quiere, también se olvida, ya me pasó. Pero ya es tarde, pa' que regrese, ya me pasó. Cuando se quiere, también se olvida, ya me pasó. Pero ya es tarde, pa' que regrese, ya me pasó. Cuando se quiere, también se olvida, ya me pasó. ¡Suscríbete!